En entrevista, María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, actualizó información respecto de la investigación que dicho organismo está llevando a cabo sobre el presunto daño que las obras de remodelación del teleférico habrían generado en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler. Nosotros hemos ya solicitado los informes de autoridad, tanto a la Secretaría de Infraestructura, a la propia Secretaría de Educación del Estado, e incluso también al sistema DIF estatal, a efecto de que nos informen de manera puntual cuál ha sido el motivo del retraso, pero sobre todo en cuánto tiempo estará lista la construcción o acabar la construcción de la misma a efecto de que este kinderiano se vea afectado. Debo señalarle que se han tenido algunas reuniones de parte de los padres de familias con las propias autoridades, tanto de educación como de infraestructura, y parte de estas autoridades han señalado que están haciendo lo necesario para poder concluir a la brevedad. De nuestra parte estamos solicitando más informes a efecto de conocer con puntualidad si esta circunstancia se debe a cuestiones administrativas que han quedado fuera al alcance de los propios servidores públicos estatales o bien si se trata de omisiones y que en visión o en función a ello se ha quedado pendiente esta obra. La funcionaria estatal refirió que la investigación en turno seguirá su curso y esta tiene como plazo límite cuatro meses de duración. Lo más importante para la Comisión de Derechos Humanos es garantizar que las autoridades puedan llevar a cabo el derecho a la educación de los niños, es decir, que puedan recibir sus clases de manera normal, que puedan transitar su ciclo escolar de manera adecuada y sobre todo que se garantice plenamente la integridad personal y la seguridad de los niños y las niñas que están llevando a este nivel educativo. Y si para ello es necesario que se trasladen a otras instalaciones, bueno, pues lo más importante es garantizar el derecho a la educación y la integridad personal y seguridad de los menores. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reporto para Canal 20, Juan Pablo Castro.